A veces pienso tanto en ti que me da miedo lo que pueda hacer Para escapar de tus recuerdos y no sentirte más en mi A veces trato en la soledad hacer mil promesas para olvidar Y siempre me pasa lo mismo, no te puedo dejar de pensar Y busco en las estrellas cada noche encontrar tu mirar Y siento tu presencia cada instante de mi despertar A veces siento que ya nada es suficiente para vivir la vida si no estás conmigo A veces me da rabia el no ser tan fuerte para olvidarte pues no lo consigo A veces me consume toda esta tristeza saber que fui el culpable de haberte perdido A veces desearía cambiar este mundo, borrar el pasado pero no he podido Y es que solamente a veces siento que estoy vivo A veces trato en la soledad hacer mil promesas para olvidar Y siempre me pasa lo mismo, no te puedo dejar de pensar Y busco en las estrellas cada noche encontrar tu mirar Y siento tu presencia cada instante de mi despertar A veces pienso que ya nada es suficiente para vivir la vida si no estás conmigo A veces me da rabia el no ser tan fuerte para olvidarte pues no lo consigo Y es que a veces me consume toda esta tristeza saber que fui el culpable de haberte perdido A veces desearía cambiar este mundo, borrar el pasado pero no he podido Y es que solamente a veces siento que estoy vivo Es que solamente a veces siento que estoy vivo Yo a veces pienso que todo mi mundo siguió tu rumbo y se fue contigo Y es que solamente a veces siento que estoy vivo Y me doy cuenta corazón que vivo sin son y con Porque tú no estás conmigo Y es que solamente a veces Y es que solamente a veces siento que estoy vivo Siento que mi universo se entorpece cuando te adueñas de mis sentidos Y es que solamente a veces siento que estoy vivo Es tu boca, es tu boca como río de pasiones Donde por siempre quisiera estar yo sumergido Y es que solamente a veces Tú sabes que eso es así A veces Cuando ya pienso que te he olvidado tu fantasma reaparece A veces Y mi cabeza da vueltas, mi sistema se enloquece A veces Se vuelve débil mi alma cuando de tu amor carece A veces Este es el precio que me ha tocado y lo estoy pagando con creces Siento que me ha tocado y lo estoy pagando con creces Gracias por ver el video.